Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Objetivo 5. Miren, propietarios de embarcaciones, botes, yesquid, otro tipo de embarcaciones, se están quejando por algunas trabas que supuestamente le está poniendo la Armada Dominicana o la Marina de Guerra para ello poder estar en los muelles o zarpar de los muelles o navegar. Y dicen que es improcedente el mecanismo que están utilizando en contra de ellos. Vamos a ver el siguiente reporte. Propietarios de embarcaciones y botes denunciaron que la Armada de la República Dominicana tiene una serie de restricciones, inventándose supuestos conduce para poder transitar en aguas del mar. Representantes de varias asociaciones que agrupan a estos propietarios de embarcaciones denunciaron que son ilógicas las trabas que desde hace más de dos años se les pone un personal de la Armada para entregarle el documento. Esto según Geraldo Mendoza. ¿Qué sucede? Tú vienes a tirar un bote, tú tienes que sacar un conduce. Entonces cuando tú saques el conduce, tú vienes a tirar el bote, pero siempre se te aparece alguien de la Marina o de la Armada y tiene problemas porque te piden de todo. Ponde tú vas, que tú vas así, pues yo acabo de sacarle un conduce hermano para tirar mi bote. Se supone que aquí yo no debo de tener ningún impase, tú sabes. Entonces, aparte de eso, cuando la persona va y tú, por ejemplo, como propietario de bote, ya tú como dueño, le sacas el conduce para usarlo y van tres personas, ¿verdad? Que son las que tú invitaste. Pero ¿qué pasa? Allí en la playa te encuentras con tu esposa y tus hijos. Tú no lo puedes montar en el barco. ¿Por qué? Porque el conduce no está en los nombres de ellos. Entonces eso es injusto. Indican han puesto conduce virtual, por lo que ha sido un verdadero desastre, según los representantes. Ellos sí te la ponen en China. Es un problema sacar un conduce, ¿sabes? Porque ellos lo pusieron inclusive lo conduce virtual. Pero imagínate un viejo como yo. Richard Rodríguez, presidente de la Asociación de Deportes Acuático y Jets Kids de la República Dominicana, denunció la problemática a la hora de sacar una matrícula de un bote, lo que podría ser equivalente a la placa de un vehículo. Solicitarle este documento a la Armada es una verdadera travesía. La semana pasada, que esto fue una experiencia propia, se vendió un bote en la Romana. Y como se venden los carros, se hizo una matrícula, un contrato de venta, pero la persona, como el bote todavía no estaba a nombre de quien lo compró, no pudo trasladar el bote de la Romana a Santo Domingo por esa situación. Hasta que esa matrícula no esté a su nombre, aunque haya un contrato de venta, el aparato no pudo moverse de la Romana. Y eso causa muchísimos problemas. Después que tú haces ese papeleo de la foto, de comprar los impuestos y todo, entonces sencillamente te mandan un inspector. A donde esté la embarcación, la embarcación que yo creo que eso es muy costoso, inclusive hasta para la Marina, mover a una gente. Si la embarcación está en Puerto Plata, hasta que el inspector no la inspecione y vaya y mida de nuevo una matrícula que tú estás pagando el año, es que ya eso está ahí matriculizado. Entonces, cuando tú llevas toda esa documentación, llegó el inspector cuando la Marina lo mande, sea en 10 días, sea en 15 días, sea en 20 días, tú no tienes papeles. Alegan que personal de la Armada en ocasiones los tildan de hasta supuestos delincuentes, exigiéndoles las documentaciones. Aquí no hay quien salga con un bote a ninguna parte, porque todavía tú tienes el conduce en la mano, ¿entiendes? Y cuando tú pasas por un peaje, te paran con tu familia, un militar. Ese militar no está autorizado, tú sabes, uno está, ¿qué te digo? No tiene escuela para decirte a ti, saludo, señor, ¿cómo te está? Para hacia dónde se dirige, bueno, yo voy a la Romana, ok, déjeme ver su conduce, lo tengo, ¿verdad? El conduce, ok, sigue adelante, no. Y ese bote, en ese bote, a mí me dijo uno, uno me dijo a mí, o me lo han dicho ya dos, pero en ese bote se puede, está presto para buscar drogas, pero mi hermano, yo ando con mi familia, ¿y cómo usted me va a salir con eso? O ese bote llega a Puerto Rico en dos o tres horas, que qué sé yo qué. Este equipo de prensa hizo el intento en varias ocasiones de comunicarse con personal de la Armada de la República Dominicana, pero fue imposible. Al parecer, en esta institución, el Departamento de Relaciones Públicas no existe. ¿Pero y qué tiene que ver quién va o quién no va? Tú monta en tu bote a quien tú quieras, eso no tiene que controlar la Armada Dominicana. Si usted tiene un bote en la casa, ¿no?, que lo puede tener ahí, en la Marquesina, si usted quiere salir el domingo, quizá el domingo la Marina no esté abierta. Entonces, aparte de eso, si el bote, usted sale de viaje y el bote está a su nombre, su hijo, que también sabe de eso, no puede buscar al conduce, porque tiene que estar a nombre de quien está el bote. En la ribera del río Osama, la alcaldía de Santo Domingo Este estudia la ampliación de una rampa para llevar pequeñas embarcaciones. Ahora mismo tenemos un empuje del alcalde Manuel Jiménez, que está preocupado por esa situación, porque para tú tirar un bote, un yequí en el río Osama, hay muchísimas situaciones. Actualmente, turistas propietarios de botes han desistido de venir a la República Dominicana ante la situación suscitada en el país para poder transitar, sea en carretera con un remolque o navegar en el agua, por los cuestionamientos por parte de patrullas de la Armada de la República Dominicana, lo que está haciendo que poco a poco se esté destruyendo una de las principales fuentes de ingresos, que es la industria sin chimeneas, el turismo. Una isla tiene que tener incentivo de náutica, no puede ser que un bote pague el 64% de su costo. Si el bote te cuesta 100 mil dólares, tú tienes que pagar 64 mil dólares de impuesto. ¿Entiende? Junior Trinidad, Objetivo 5.